Muy buenas a todos chicos y chicas, seguimos en Cyberpunk 2077, seguimos con V evidentemente Y bueno, parece ser que me ha vuelto a salir la misión Bueno, vamos a hacer misiones secundarias y todo el rollo ETS Ya voy informándoos por si alguien no se lee el título, ¿vale? Cosas secundarias Y volvemos a tener aquí el amigo ¡Papi! ¡Pendejo infeliz! ¡Lo lamento! Se suicidió Se metió en ti o algo Váyatela Méndez, ya es tarde, no puede oírte Tus... tus genes estaban bien, Barry Eras el cabrón más fuerte que había conocido Lo lamento, Barry Perdón Váyatela Uno, dos, atrás Ah Ya no puedo hablar con vosotros Ya está Vale Pues nada, parece que... Esto de aquí ya está Vale, aquí tenemos comprar vehículo Tenemos aquí negocios que no saldrán portadas Vamos para allá Vamos para allá A hacer esa secundaria He pensado que, bueno Igual se arreglaba o algo Pero veo que no Acabo mal Cuando... Cuando una persona entra en depresión Es chungo 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 Y sé de lo que hablo porque la he sufrido Bueno, y por culpa de ello sufro otras cosas Tema de ansiedades Y eso que antes no tenía Pero bueno Pero sí Salir de la depresión Bienvenidos a Noticias N54 Es algo a tener en cuenta Hay gente que se pone nerviosa Ahí ya dice que... Tiene depresión, ¿no? Hay gente que ya por cualquier cosa dice Ah, es que soy depresivo, ¿no? O tengo depresión, ¿no? Eh... Y no es lo mismo Alguien tener depresión Que se tiene que medicar Y que se tiene... Bueno, que tiene problemas Que otra cosa Oigo tiros aquí No sé quién eres tú Pero te mato O sea, está el poli aquí Y no se cargan al poli Vale Cosas... Cosas del juego Eh, tranquilo Se supone que esto Me debería de dar buen karma Se supone Este sigue aquí Al poli no debo de robarle Que me la lían Claro, no hay problema Al menos Siempre y cuando No esté a la vista, claro Bueno, pues nada Vamos a seguir a lo mío No sé si me ha dado al final karma o no Pero bueno Da igual Pues lo que os decía Si conocéis a alguien Que realmente tiene una depresión Hay que tener un poco de... Delicaleza Hay que ser muy sutil Con esa persona Con cuidadito A mí me costó mucho salir de ella Mucho, mucho No es algo fácil Pero bueno No todos somos iguales Vale ¿Y este? ¿Se supone que podríamos hablar? ¿Te interesa un trabajito? ¿Qué hay que hacer? Negocios Transporte de mercancías Ir de A a B Rápida y discretamente ¿Te interesa? Será mejor centrarse en el curro Primero deberías pasarlo por un fixe Que les den a esas sanguijuelas Con esta actitud Tienes poco futuro en este curro No necesito un asesor Solo un transportista ¿Quieres hacerlo o no? Soy toda oídos Es sencillo Tienes que ir a los muelles de Kabuki Recoger el paquete Llamarme Y entonces te diré Dónde entregarlo Sin complicaciones Ajá Todo claro Menos la pasta Tranquila Te sacarás una bonificación Importada y sin aranceles Sin aranceles Y sin detalles Sí Pero al final justa Es un trabajo sencillo Que se paga con generosidad ¿Lo quieres? Sí, claro Me apunto Vale Sabía que llegaríamos a un acuerdo Ve a los muelles de Kabuki Y busca una nevera Cuando lo localices Recoge lo que haya dentro Y llámame Te daré más instrucciones Ajá Hasta entonces supongo Vale Otra vez otro disco de estos O lo que sea esto Que no puedo coger Un abanico Uy, me vas a hacer Emputar ¿Eh? ¿Emputar? ¿Ha dicho? Bueno Vamos a salir de aquí Así que Un coche Llevarlo de A a B Claro ¿Desde cuándo eso siempre ha sido Sencillo? ¿Cuándo? Ve al suburbio A los afueras de Kabuki ¿Eso está lejos? O... Un poquito, ¿no? Igual necesitaría un coche Como este Este tiene pinta de tirar Si me sigue la poli Pues... Bueno Wow La conducción De este juego Una porquería Pero bueno Yo por lo menos No sé Adaptarme a ella O sea Ir rápido Y cogir curvas Va a ser complicado Muy Muy complicado Se va el coche Y queda a gusto En el momento Que frenas un poco Se va Pero muchísimo ¿Ves? He intentado Coger la curva Un poquito Pero A ver Estamos cerquita ya ¿Dónde dices que me ibas a poner? Amigo Estoy aquí Bueno Ya que estamos Los matamos ¿No? Aprovechamos el ¿Para qué vais a salir del coche? Anormales Somos una puta ¿Una qué? El coche se mueve solo No me preguntes ¿Por qué? No te escondas Un besito ¿No sabes lo que puedo hacer Con estos lados? Pues mira No sé lo que puedes hacer Pero La verdad es que me importa Tres pepinos Lo que puedes hacer El encargo de no sé qué Sal Estoy mirando primero A ver qué me puedo llevar ¿No? Es aquí podemos piratear Igual sacamos algo Ya lo he liado Porque no me he fijado Pero bueno Tengo que mirarlo más Eso en En detalle Bueno Vamos a por el paquete Había un problema Y te deshiciste de él Estoy contenta Y el cliente aún más Buen trabajo En cargo cerrado Vale Ahí no Aquí no Y me vuelve a poner La misión Que no me toca Ahí no Sí Sí Por aquí no voy a saber Cuál es Si es esta ¿No? Pa' aquí y pa' allá Vale Sí Esta Vamos allá Me meto el chute Por si acaso Tiene pinta de que es esto No hay nada Busca el contenedor Que tenga Pinta de No future Y ábrelo Frigorífico Se ha cargado el cuerpo Y lo han dejado aquí Pobre Pues aquí tampoco hay nada Se supone que en esta zona También podría haber algo Aunque no Igual dentro de la Dentro de la casa Si es que Si se puede entrar ¿Subes? No se ve nada Así que Mira ahí arriba Si que hay Pero no lo que buscamos Adiós Joder Está en las últimas Pero respira A ver ¿Qué dice Dennis De esto? Vaya tela ¿Me lo puedo llevar O O se mueve el solo? ¿Eh? ¿Tienes noticias? ¿Encontraste el paquete? Me podrías haber dicho Que el paquete Era un fulano Si fuera una caja de plátanos La mandaría por correo No te quejes Bueno ¿Y quién es? El embajador de México No te jode ¿Pero qué más dará? Te tengo preparado un coche Pon al tipo en el maletero Y ve al norte La dirección está en el GPS Vale Una cosa más Cuidado con los tigres Se la tiene jurada A tu nuevo acompañante Espera Espera ¿Qué? Ah El capullo ha colgado O sea Que los tigres Lo persiguen ¿No? Bueno Aquí había otro ¿No? Ay Mierda Delito Hostia El polio ya viene para acá La liga con la poli Aparecen de la nada Me tengo que esconder De la poli No hay ningún malote Así para matarlo No me quiero alejar Mucho de la misión ¿Qué? Bajarás por lo que Quieres No quiero No ¿Y en el agua? No deberían de detectarme No deberían de detectarme Me ha parecido como un destello No sé si es que me han disparado aquí O me estoy quedando sin oxígeno No Arriba está el oxígeno Me liga con el pobre chico Pensando que era malo Y eso que no me marcaba Pero bueno Parece que de la poli No me voy a Deshacer así fácilmente Hay que alejarse Pues eso no es verdad Porque ellos no saben Que estoy aquí Y el drone parece Que va a venir para acá ¿Quieres morir, drone? Se supone que cuando pasa un tiempo Nada Bueno Me la voy a jugar Como tenemos que ir del punto A al punto B Pasa que me están dando Y me dan bien Pájate quieto Arepa Buah Tres estrellas ahora de la poli Me tengo que pirar Porque tengo tres estrellas de la poli Esta escoria nos está dando una paliza Como la lía con un civil que nadie ha visto Eso es lo que no me gusta nunca de los juegos O sea, creas un delito Que me parece bien Que te busquen y tal Pero Oye Que te pille alguien, ¿no? Es un... No sé Joder Ahora no hay un puto coche por aquí O sea, increíble Ahora ni un coche A ver Eh, mira, desaparecido Bien Ahora sí, ¿no? ¿Qué hago en vuestras molas? Ahora El delito de matar a otros malos Eso no, no, no Eso no pasa nada Se supone que es delito Tú no puedes tener O hacer la justicia por tu mano Supuestamente, vaya ¿Y este? ¿Por qué me marca? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Lo ves? Matas... Matas a ese y no pasa nada ¿Ves? Como aquí que parece que hay malotes Sí, tú siéntate Tiene la espada en rojo Tenía la espada en rojito ¿Dónde estás? Bueno ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? Bugeado Bugeado Sí, sí Pero se me ha quedado el amigo Bugeado por dejarlo ahí Parece que como que se ha caído debajo Así que esto es un marrón Un marrón Un marrón Porque no me sale ni para cogerlo ¿Sabes? Está ahí debajo No, no No tengo manera de llegar hasta ahí Saco la de ahí debajo Buena tela ¿Cómo lo saco yo de ahí ahora? Esto sí que fastidia Esto fastidia Bueno, que lo único que puedo hacer sería A ver Probaremos Se ha guardado, ¿no? Vale Que cargue A ver si se cargando el juego Pues no sé Sale Como tiene que cargar todo A ver si el cuerpo está ahí Si no le dan por sacar la misión Ya volveremos O yo que sé Nos da por fallida O no sé Lo que no voy a hacer es tirar para atrás Cuando he conseguido puntos He conseguido cosas O por una secundaria No Por una principal todavía Pero por una secundaria No me voy a morir Vaya No El cuerpo sigue marcando ahí Así que Lo único que me quedaría realmente Es salir del juego Y volver a entrar O No sé si es el caso Pero ¿Ves? Ahora me marca otra cosa Por probar Vale El cuerpo me dice Que está Que se ha quedado ahí Pues nada Si el cuerpo está ahí Lo va a coger Su madre ¿No puedo tirar una bomba? Es que claro Se ha caído en un sitio Que te elita O no sé si Bueno Estaba pensando en morir ¿No puedo tirar granadas? Entonces ¿Qué tengo yo ahí De inventario? ¿Qué es esto? Bomba de sangre Granada No De reconocimiento No Biológico No 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 se quita Las bolsas estas De basura Está ahí Pero no llego Y Como no me marca No tengo manera De meterme ahí debajo Pues amigo Me da que te vas a quedar ahí Porque Yo no veo la manera De Llegar hasta ahí Al menos que me marque Si me marcara Por lo menos Pero no hay manera Y aquí Me marca esto ¿Me puedo ir a colar por aquí? Que luego Ya veríamos si puedo salir Aunque Esa no es O por aquí Pues nada Típica misión Que se queda pillada Pues nada Nos tiramos Si no puedo Terminarla No me voy a tirar aquí Dos horas Ya vendremos Probaré Y si sale bien Y si no Haz lo que hay Ahí se quedará el cuerpo Bueno Como no lo podemos hacer Vamos a buscar otra Mira Por aquí tendríamos Habla con los gemelos Mira Es moderada Vale Pues nada Pues a esa vamos Luego si pienso O si me acuerdo Venimos y probamos Aquí me marca una del bate ¿No? Parece No sé Bueno Ey Ah el coche Por un bien común Me los he cargado Parece que por ahí Aquí también hay Los de las motos Mira el cuchillito Bien más largo Vale Hecho A ver ¿Dónde está esto? Hice unos gemelos Ah Esto creo que es lo de las peleas Esto es lo de las peleas Creo Me suena al lugar Creo Porque era arriba Son peleas ilegales Y todo el rollo ese Y no es por donde me marcaba Ves Todo está cerrado Y dices Vale ¿Cómo llego yo hasta arriba? Bueno Podría probar una A ver cómo va Esto de las peleas Ya ves tú Para poder llegar arriba Las filingranas Que hay que hacer Sí ves De las peleas Sabía que diría eso He venido a luchar ¿Quién de los dos es mi rival? Yo No pensé que lucharíais En plan relevos Pero bueno ¿A quién zurro primero? Nada Que no te enteras Este cuerpo y ese Son la misma persona ¿Entonces qué? ¿Estoy viendo doble? Antes éramos gemelos Como te habrás imaginado Nuestros lazos Eran muy estrechos Pero queríamos Estrecharlos Y aún más Así que nos instalaron Sincros de ondas cerebrales Y ahora Bueno Somos el mismo Dividido en dos Mis cuerpos Lo hacen Todo juntos Todo ¿En serio Lo hacéis Todo juntos? ¿También en la cama? Tengo una novia Para los dos cuerpos Si te refieres a eso La compartimos Entre los dos ¿Y cómo lo hacéis? ¿Uno le da por delante Y el otro por detrás? No Ella está con uno De lunes a miércoles Y con el otro El resto de la semana Cabrón Como queráis Ah, y si aparece un tercero También puedo darle lo suyo Desde luego Te lo tienes muy creído A ver lo que te dura Cuando empiecen las tortas Sí Bueno ¿Empezamos ya? Empezamos A ver ¿Qué sabéis hacer? ¿Lo de bloquear? No Claro Como son dos Como era lo de Ah, vale Esto Como ha hecho eso Para que se Joder Voy a perder Eh, eh Me he perdido Pues nada Me piro No sé si irá a mirar La otra Ay, lo de las peleas Pues no No es lo mío Hola Ahí No, de las peleas Pues eso No es lo mío Para nada Aquí me marca la porra No puedo romper el cristal ¿Estáis aquí o cagaos? Bueno, el cuerpo Supongo Seguramente está igual Pero bueno Se ha caído ahí debajo Y ya está Anda, estoy descalza Vale, pues nada Si no se puede No se puede ¿Esto qué es? Negocios 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 que nos Otra Portados Favores Sencillos Y encuentros Fortuitos Creo que este no sea Sabe Ah, quién sabe Lo que encontrarás O sea que es el tío Ese raro Vale El de la charla Es el tío de la charla ¿Qué problema tienes? Yo ninguno Uy ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha visto? Bueno Como no lo veo A ver ¿Dónde está ahora Este tío metido? Vale Parece que eso lo tenemos aquí cerca Nos ha dado el anuncio V Uno de mis vehículos Desapareció cerca de su posición Vale Estaré atenta Es aquí arriba Por razón estas conocidas Las coordenadas están dañadas No puedo determinar La ubicación exacta Como siempre Las coordenadas están dañadas ¿Qué? ¿Puedo subir aquí o no? Complicado, ¿no? Complicado de subirme Mira por ahí O No No sé Creo que por aquí igual sí ¿Ves? Me marca un camino Y resulta que está En un sitio que Que no Si es que El juego a veces Bueno, pero eso pasa en todos Uy Este me marcaba No me preguntes por qué No sé Está ahí muerto Y marca Igual es para hacer algo Es un franco No puedo cogerle nada a este Y el polio ha desaparecido Ah, no, míralo Hostia Que, como eres un franco Vale Veamos qué hay ¿Qué te parece? Pues listo Ah, ves Me había parecido ver Algo de esto Vale Vale, el otro que busco Está aquí A ver ¿Quieres? Ahí La munición Que ya ves tú No la gasto He echado una sonrisilla Por ahí Seguirá una sonrisilla Por ahí Vale Examina la zona Para recabar información Protocolo de invasión PIN ¿Y eso para qué? La radio Bueno Como no sé Lo de la antena Protocolo PIN Distraer No me sale nada No sé A ver Necesito esto Y esto Realmente ¿Qué quieres que examine de aquí? O sea Si es que no hay nada Como no sea esto Esto no suele ser Ahí se ha quedado pillado Vale Parece que cuando le das al start El coche lo puedes piratear No sé para qué Pero puedes Hay alguien que se está aquí Ah Son esos Ahí está esa puta Zorra Vamos a partir Casi estaréis calladitos Sí, ¿no? Ya están todos muertos Bueno Pues eso Si estarán calladitos Yo tengo que examinar aquí No tengo ni idea de qué Qué quieren Aquí hay algo Pero no sé esto Demonios de guerra No lo entiendo Ay Mira qué hay aquí Me había parecido Que había algo en el carrito Pero veo que no ¿Y el cacharro ese? No explota, ¿no? Nada Hace ruidos Y ya está Estaba El 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 Es que solo hay Hay cosas para Para distraer Y Y poco más ¿Sabes? No No hay nada aquí No sé ¿Se han quedado las misiones pilladas? ¿O? ¿Ves? La parrilla ¿Para qué quería yo la parrilla? Me hice sin investigar Pero no 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 entiendo La cámara Pero si no hay nada No sé ¿Qué quiere que investigue? No lo veo No sé 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 Aquí está Será esto Envía la información a Regina Vale Ah, ahí no, aquí no A Regina Regina Aquí, responder Vale Una pena Que no hayas intentado Una pena de qué Encima ¿Sabes? V, uno de mis vehículos desapareció cerca de su posición Vale, estaré atenta Por razones desconocidas, las coordenadas están dañadas No puedo determinar la ubicación exacta Bueno, ni falta que hace, ¿no? Ya lo buscaremos Ya ves tu problema Bueno, pues nada, chicos Estamos llegando al tiempo Voy a ver si... No sé si coger e intentar cargar partida A ver si puedo seguir y hacemos otra de secundarias Y puedo, no sé, terminar esa que se ha quedado pillada O, no sé O ya volver más adelante, ¿no? Que el juego, pues, ha cargado, salido, entrado O ya habrá que darla por esa misión Por, bueno Que no la puedo terminar O a lo mejor igual, yo que sé Neutraliza delincuentes en curso ¿Qué delincuentes en curso? Yo quería ir a buscar los cuerpos en los otros Para ver si podía pillar algo A ver si puedo hacerme con algo Pues nada, chicos Lo he dicho Yo lo dejo aquí Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo